El pasado 14 y 15 de marzo, en Orlando, Florida, se realizó el Campeonato Mundial Junior de Cheerleaders, UCA International All-Star Championship 2015, donde la Academia Top Cheerleaders y Dance obtuvieron el vicecampeonato, a cargo de la licenciada Marianela Medina. ¡Suscríbete al canal! Dejando el nombre de nuestro país en alto. Paz González, Entérate.